Dulce María Cortés Durante veintinueve años Veintinueve años ¿Qué recuerda de esos tiempos, doña Edicela? Ay, pues recuerdo tantos, tantos jóvenes que pasaron aquí por esta escuela Que en esa época era la, aunque era la secundaria número dos Pero podemos decir que era la mejor escuela de aquí, de la ciudad ¿Hay usted alguna enécrota que recuerde de esos veintinueve años que estuvo aquí como intendente? Travesuras, no sé, que hayan hecho alguno de los jóvenes ¿Cuáles eran las más comunes? Pues escaparse, por brincar la barda Se brincaba en la barda, pues yo cuidaba la puerta Ahí por ahí no se me salían, pero se brincaban Y no pasaban, era por el, o sea, bueno, era por la banqueta y me decían adiós ¿Y qué hacía usted? Pues nada, que hacía, ni modo A veces me iba a asomar nomás a ver quiénes eran A veces lo reportaba, a veces no Uno de jóvenes bien traviesos Y yo los comprendía De cierta manera, usted llegó a entender a los jóvenes Sí En realidad que hacían Sí, porque también como había muchachos traviesos Porque prácticamente eran traviesos Eran, oh, la juventud Y que ellos querían salir a comprar alguna cosa Aunque aquí estaba la cooperativa Pero ellos tercos querían algo de afuera Y porque yo no los dejaba salir Si iban y se brincaban la barda Y así les pasaban y más me decían adiós Y ahora que está aquí usted, en esta ceremonia ¿Le hablaron? ¿Qué fue lo que pensó ahora que le hablaron? Sí, me hablaron Porque una de mis hijas Que salió también de aquí de esta secundaria Ahora es secretaria aquí en la escuela Entonces, ella me llevó el mensaje del director Que quería que estuviéramos aquí en el En este aniversario de la escuela Bueno, doña Lucía Le agradezco mucho estas palabras Algo que quiera agregar, doña Lucía A todos esos exalumnos Que no pudieron estar presentes en este ceremonio Ay, pues me da mucha pena Que no hayan podido venir Pero al parecer todavía va a haber otros eventos Ojalá y que en estos eventos pudieran venir, participar O simplemente hacer presencia de cuando ellos estuvieron aquí Que vengan a hacer recuerdos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!